¿Cómo andás? En el video de hoy te mostramos el efecto Twin Tracker que viene incluido en el Captor X de Tuneouts. Primero lo primero, ¿qué es el efecto Twin Tracker? Es un simple efecto que viene incluido en el Captor X de Tuneouts que lo que hace es toma la señal de lo que vos estás tocando, lo duplica y lo modifica levemente en ataque, delay, etc. ¿Para qué? Para que te dé la impresión de que están tocando dos guitarristas a la vez. Esto es muy útil para que en una sola toma en estéreo puedas tener la impresión de que están grabando dos guitarristas simultáneamente lo cual te crea un sonido mucho más amplio y contundente. Ya que estamos, te dejo un consejo súper pero súper útil. Cuando vayas a usar el efecto de Twin Tracker en vez de grabar en estéreo vas a grabar dos canales mono. ¿Sí para qué? Para tener las dos guitarras completamente separadas. Luego en postproducción vas a poder modificar el paneo y el volumen de cada una de estas guitarras mucho más fácil que si lo grabases en estéreo donde no podrías modificar ni paneo ni volumen de manera independiente. Pero bueno, dejemos de hablar del efecto Twin Tracker y vamos a escucharlo. Vas a escuchar ejemplos en canal limpio y canal distorsionado como de costumbre con el efecto apagado y después el efecto encendido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste, recordá que te podés suscribir a nuestro canal de YouTube, activá las notificaciones con la campanita y te enterás de nuestros nuevos videos, transmisiones en vivo y mucho más. Sin más que contarte en este video, mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.